La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza McDonald's, me encanta Con el auspicio de AAS 125 Con un comprimido al día, prevenís el infarto Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos Esto es El Doctor en Casa Nosotros hoy vamos a hablar de alergia primaveral Llega la primavera, todo el mundo feliz, mes de septiembre maravilloso Bueno, pero también tiene su parte que a algunas personas no les cae muy bien Que es justamente la gente alérgica Porque hay alergias primaverales De esto vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Isul Alergólogo, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología Paz, presidente de la Sociedad Paraguaya de Alergia, Asma e Inmunología Y tenemos un dato interesante que habla de que la alergia primaveral Está originada por diferentes tipos de pólenes Transportados por el aire que penetran en el organismo a través de las mucosas expuestas Ojos, nariz y boca Y desencadenan las respuestas alérgicas en las personas sensibles a ellos Aunque existe polen todo el año En primavera la mayoría de las plantas polinizan Afectando este tipo de alergia a un 15% de la población Siendo hasta un 30% entre los jóvenes Entonces es un tema como para hablarlo, tocarlo en el programa de hoy Con un especialista como el doctor Juan Carlos Isul Que ya está con nosotros Queremos comenzar el programa haciendo nuestros agradecimientos A Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, la familia Los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo Y a estas marcas que están apoyando a nuestro programa Muchísimas gracias Hacemos un pequeño corte, recibo a nuestro invitado Y enseguidita a la vuelta del corte estamos hablando De alergia primaveral con el doctor Juan Carlos Isul Ya estamos con nuestro invitado El doctor Juan Carlos Isul Él es alergólogo, presidente de la Sociedad Latinoamericana De alergia, asma e inmunología ¿Qué tal doctor? Bienvenido al programa Hola Vivi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Súper bien, bueno y muy contenta Primero de tenerte aquí en el programa una vez más Y el tema es... Obligatorio Claro, llega la primavera, la estación de las flores Todo el mundo contento Pero hay un porcentaje grande de la población mundial Y ahora vamos a hablar de nuestra población acá en Paraguay Que tiene problemas con esta llegada de la primavera Definitivamente La primavera de por sí acarrea unos problemas Pero para el alérgico Casi todas las épocas tienen sus desencadenantes La primavera en sí es mucho más agresiva Saliendo el romanticismo de la primavera Es mucho más agresiva para los alérgicos Aquellas personas que padezcan de algún tipo de alergia ¿Por qué? Porque la polinización está en su máxima expresión Además a esto tenemos que sumarle la contaminación Entonces, otra carga más para el pobre alérgico Nuestro ambiente muy húmedo hace de que los hongos O los pólenes se permanezcan flotando Pero a un nivel muy bajo Entonces hace de que entre el paciente esté aspirando Entrando en contacto con todo lo que es vías respiratorias Y ahora que te tocan los ojos También los ojos No solamente la nariz Sino que la picazón de ojos, lagrimeo, ojo rojo La gente dice, pero amanezco con el ojo rojo Ni que hubiera farreado y amanecido No, es toda la contaminación, la polución Y a eso le sumamos la polinización Claro, claro Bueno, entonces esto Pero esto evidentemente como todas las alergias Hace mella en algunas personas Que son alérgicos o que están propensos a esto Porque a otras personas le puede venir el polen Ahí que no le hace nada La población alérgica ha crecido Se hizo un estudio en el año 92 Y hemos encontrado que había aproximadamente un 36% De jóvenes que padecían de algún tipo de alergia Específicamente la rinitia alérgica El amanecer resfriado El estar todo el tiempo Curarse para el mediodía Se repitió en el año 2002 Y ha aumentado casi un 45% Es mucho Es muchísimo De cada 10 consultas 4 están relacionados con el problema alérgico Pero esto de la rinitis alérgica ¿Por qué? O sea, ¿por qué aumenta? ¿Por qué aumenta? Y uno de los causales es la polución La mujer embarazada que está aspirando Todo lo que es el hollín El material particulado De la mala combustión del diésel Los vehículos en mal estado Nuestro país se ha vuelto El basurero de vehículos desechados En el Asia o en otros países Y nosotros gentilmente Gracias a problemas, a situaciones O bien al caso políticos Estamos recibiendo todo eso Entonces estos vehículos Hay leyes pero no hay control o gente que lo haga cumplir Entonces los niños, las mujeres embarazadas Ese niño gestante Esa criatura en la panza, la mujer embarazada Ya nace genéticamente predispuesto A tener algún tipo de alergia ¿Quiénes son o cuál es el grupo de mayor impacto? Son los niños, los recién nacidos Hasta los 5 o 6 años Y la gente de 60 años en adelante Han aumentado la muerte por enfermedades O por problemas respiratorios De hecho la contaminación El hollín y el material particulado Más el azufre que tiene el gasoil Es cancerígeno Entonces no solamente problemas alérgicos Aumenta la presión alta Problemas de presión alta Problemas cardiovasculares Entonces ese es el grupo de la persona de 60 años Que van a ir empeorando Y los niños que por ejemplo prematuros Que tengan un cuadro viral Que entren en terapia La famosa bronquiolitis Que es de origen viral Ya queda con una predisposición Para tener algún problema alérgico Entonces esa marcha Y si genéticamente También tenemos Padres o abuelos alérgicos La carga genética aumenta Y los disparadores conviven con nosotros Y las personas que tienen Ahora que vamos a hablar De la alergia primaveral Es así como lo dice Es en la época de primavera Y después pasa Hay gente que tiene bien marcada Su alergia estacionales Y la primavera definitivamente ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza A florecer las flores Florecen con mayor facilidad El pasto Los yuyos La maleza Todo eso Las gramíneas Y todo con el viento Empieza a desparramarse No es solamente que uno Se vaya y huela La planta La flor Sino que ya de por sí El viento Está en el aire Y por la humedad Eso se mantiene flotando Muy bajo De manera que entra en contacto Ahora si tuviera Un ambiente más seco Eso se dispersaría Con mayor facilidad O estaría mucho más alto De lo que podemos Estar en contacto Por eso es que cuando llueve Se limpia el medio ambiente Claro Bueno y esta gente alérgica Estacional O sea Tiene alergias Presenta esa alergia En primavera En primavera Pero puede tener también Alergias diferentes En las diferentes estaciones En otras épocas también Pero hay gente La misma persona No necesariamente Pero hay gente que empeora Que tiene un estado perenne Las cuatro estaciones Nosotros tenemos el frío El calor Si no hay todo el calor Siempre Pero de por sí Esta gente empeora Empeora definitivamente En primavera Bueno y justamente por eso Elegimos este tema Alergia primaveral Y tenemos material preparado Por nuestro equipo de producción Vamos a ver este primer material Por favor Los polenes Y el sistema inmunitario El primer encuentro Del sistema inmunitario Con un alergeno No produce síntomas Los macrófagos Células que forman Parte de las defensas corporales Degradan al alergeno Y crean anticuerpos Específicos Frente al mismo De modo que En posteriores encuentros Se produce su reconocimiento Y se desencadena Una serie de procesos En cascada Que conducen A la liberación De determinadas sustancias Químicas Que reciben el nombre De mediadores alérgicos Entre ellas Destaca la histamina Que Una vez liberada Es transportada Hacia una serie De células Localizadas En diferentes órganos Del cuerpo Que poseen Receptores específicos Para ella La unión De la histamina A sus receptores Desencadena A su vez Una respuesta En los diferentes Tejidos Que se manifiesta Por los síntomas Alérgicos ¿Está correcto? Brillante Diría un amigo nuestro Sí Bueno Y a ver Un poquito Porque Mientras veíamos El doctor Me iba hablando Y me comentaba También El tema De los anti-histamina Y Ay No me salió Anti-histamina Anti-histamina Mal llamado Anti-alérgicos Bien llamado Anti-histamina ¿Por qué le dicen Anti-alérgicos? Porque corta Los síntomas Alérgicos Y ahí como veíamos En la placa ¿Qué pasa? El agresor El anticuerpo La sustancia extraña Al entrar Al torrente sanguíneo Aspiramos Se absorbe En la mucosa De la nariz O se absorbe A nivel de los bronquios Atraviesa la barrera Sanguínea A nivel del pulmón En los alveolos Y ahí donde En la sangre Los macrófagos Los mastocitos Que son Células De los glóbulos Blancos Actuarían Como policías Pero policías Bueno Como para agarrarle A estos extraños Entonces ¿Qué hace? Actúan como unos basureros Tragan Y presenta Al sistema Inmunológico Al mecanismo De defensa Entonces ¿Qué hace? Libera La histamina U otros Mediadores Ya preformados El más común Y el más potente Es la histamina Entonces ¿Qué hacen? Los antihistamínicos O los medicamentos Que tomamos Bloquea La presencia Del antígeno Con el anticuerpo Entonces No se produce Toda la sintomatología ¿Qué pasa cuando Uno entra en contacto Por primera vez? La manifestación Puede ser leve La segunda Ya se va Aumentando La intensidad Y la gravedad De los síntomas Y con el tiempo Si nos detenemos Lo que llamamos La marcha alérgica Empiezan a aparecer Nuevos síntomas O como le llamamos Médicamente Comorbilidades Otras enfermedades Asociadas Al problema alérgico Bueno Ahora La consulta Es la siguiente Doctor Cuando una persona Está por primera vez En contacto Con algo ¿Verdad? Eso puede producirle La alergia Ya en ese primer contacto O En varias otras Ocasiones Necesita Varios Necesita muchas veces Hay gente que Dice Doctor Yo toda la vida Tuve perro ¿Cómo voy a hacer Yo no soy alérgica Al perro? Uno se va Sensibilizando Si tiene Esa predisposición ¿Verdad? Sucede muchas veces Con algunas comidas Que uno hace Uno hace una Alergia Sino que hace Una intolerancia ¿Por qué? Porque va Abusando con la frecuencia Entonces De repente El sistema inmunológico Que si uno tiene Una base alérgica Rechaza Claro Pasa con las picaduras De insectos O con los medicamentos Probablemente Muy famoso El de la penicilina A lo mejor Uno tolera La primera dosis La segunda Y la tercera Puede producir Una reacción Catastrófica Que inclusive Hay gente Hay gente que murieron Por problemas Pero muchas veces Los problemas respiratorios Son más leves Y son más crónicos Entonces Va empezando De a poco A medida que Durante el año Por decir Los síntomas son leves Llegó la primavera Y eso se agudifica Se agrava Y aparecen Las complicaciones O sea Acaba el consultorio Lleno doctor Gracias a Dios Bueno Otra consulta Doctor ¿Todos tenemos Una base alérgica? No ¿O hay gente Que nada? Hay gente Que no tiene Tenemos aproximadamente Un 20% De gente Que no tiene Alergia Si uno de nuestros Padres Es alérgico Ese 20% Puede subir A un 40% Si ambos Progenitor Ambos padres Son alérgicos Las probabilidades De desencadenar Algún tipo De alergia Sube un 80% ¿Y cuál Va a ser El causal? Puede ser Un cuadro viral Un cuadro infeccioso Puede ser La contaminación Del medio ambiente El tabaquista Del medio ambiente Las mascotas Entonces uno Va sensibilizándose El hábito De comer mal De comer Comidas Chatarra De llevar Una vida sedentaria Muchas veces La gente Está mucho tiempo Encerrado En ambientes Poluidos Entonces Sucede Nuestro país Hay aproximadamente Un 48% 49% De personas Todavía Utilizan La biomasa La leña El carbón O otras cosas Como método Para cocinar Entonces Ahí se van Sensibilizando Las vías respiratorias A problemas Alérgicos O agravan Ya sus problemas Entonces La contaminación De su microambiente Su microclima Es lo que desencadena Esta predisposición Y el comer Empacharse Comiendo Algo Puede Hacerte Alérgico No 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 El agresor En comida No Pero en comer Muchas cosas Con condimentos Saborizantes Artificiales Comidas Ya prehechas Con estabilizadores Con muchos químicos Que tienen Para que no crezcan Bacteria O hongo O medicamentos Procesos Biológicamente Modificados También puede Con el tiempo Si la persona Tiene Algún problema Inmunológico Desarrollar Algún tipo De alergia A eso Perfecto Bueno Súper claro Vamos a seguir charlando Pero ahora vamos a hacer Un pequeño corte A la vuelta Continuamos hablando Con el doctor Juan Carlos Isul Muy bien Continuamos charlando Con el doctor Juan Carlos Isul Alergólogo Presidente De la sociedad Latinoamericana De alergia Asma E inmunología Hablando de la alergia Primaveral Y tenemos Otro material Que habla Algunos síntomas Queremos presentar El material Y después El doctor Nos va a explicar Síntomas relacionados Con las alergias Primaverales Los pólenes Y esporas De las plantas Son transportados Por el viento Y son inhalados Por la persona Alérgica Estimulando un efecto Local En las vías Respiratorias El resultado Es una respuesta Inflamatoria En diferentes tejidos Del tracto respiratorio La sintomatología Suele ser leve Y de corta duración Afectando casi exclusivamente A la nariz Y ojos Pero en personas Más sensibles Pueden darse cuadros Más severos Con afectación De la función Respiratoria Tracto respiratorio Superior A nivel nasal A nivel nasal Se produce picor Estornudos Y congestión nasal Mientras que a nivel ocular Se produce picor Lagrimeo Y fotofobia Tracto respiratorio Inferior Se produce tos Dificultad respiratoria Disnea Respiración Sibilante E incluso crisis asmáticas Por obstrucción De los bronquios Si el alergeno Llega a la sangre Puede desembocar En una crisis Anafiláctica En la que el sistema Inmunitario Responde de manera Exagerada Y que puede poner En peligro La vida de la persona Bueno doctor Está correcto Eso que estuvimos viendo Si Definitivamente Es como decíamos Entra el polen O entra el material Particulado Los productos De desecho O el agresor Vamos a llamarlo Ahí es donde se Se adhiere A la mucosa De los bronquios O la mucosa nasal Para empezar A desencadenar Todos los síntomas Y ahí es donde viene Es como Yo siempre le explico A las madres A la gente Que cuando Entra el polvo A tu casa Vos que haces Limpias la casa Entonces La nariz Que chorrea El catarro El lagrimeo Todo es Síntoma O manifestación Del cuerpo Para limpiar Tratar de eliminar Ese agresor Y ahí es donde viene La tos El chillido De pecho La congestión nasal La picazón De los ojos Y eso se hincha Se inflama Entonces ahí es donde Se produce La nariz Trancada Entonces el paciente Tiene que Respirar Por la boca Y eso Le irrita La garganta Entonces Ahí ya empieza Como un ping pong De todos los síntomas Una cosa desencadena Lo otro Y ahí Aparece todo lo que Le llamamos El cortejo de síntomas En el paciente Bueno Y esta ¿Qué solución Hay para la gente Que es alérgica Y bien llega la primavera Y ya sabe Que se va Consultar con el especialista Definitivamente La consulta Con el especialista Le ayuda a uno A orientar A identificar Los desencadenantes Y obviamente Evitarlos Si no podemos evitar También El hecho Uno necesita Una medicación Correcta La automedicación Que siempre hablamos Hay que evitarlo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque trae Consecuencias No deseables A pesar De repente Uno siente Un bienestar Pero El mal uso De los medicamentos Puede desencadenar En situaciones No deseables O empeorar El problema Que ya trae La educación Del paciente La educación De la familia Entonces Todo eso El médico Especialista Es el que actúa Como educador Para orientar Y mejorar Sobre todo Hacer desaparecer O disminuir En lo mínimo Los síntomas Del paciente Mejorar La calidad De vida Y de que el paciente Pueda Volver a hacer Aquellas cosas Que actualmente Estaban limitados Por los síntomas Entonces Recuperar Disponemos De medicación El mito De que el antialérgico Da sueño Eso se iba a preguntar Es cierto Hay medicamentos Antihistamínicos Que dan sueño Pero eso ya casi No se usan Tienen una medicación Tienen Unas indicaciones Muy precisas Disponemos Medicamentos De una sola toma Al día Que tiene Una cobertura De 24 horas Respuesta favorable Efectos adversos Mínimos O por no decir Nulos Bueno Y Los síntomas O sea La alergia Puede ser Alergia A nivel respiratorio Puede ser Alergia A nivel de piel ¿Verdad? Sí ¿Cuáles son Las manifestaciones ¿Cómo puede ser La alergia? Las manifestaciones Más comunes Son esas que te dicen Doctor siento Que me camina algo Por la nariz Me pica la nariz Y se toca la nariz Hay gente de tanto tocarse Se hace sangrar la nariz Ahí está el famoso El saludo alérgico Que es esto ¿Verdad? Que hacen acá al paciente Y entonces Al hacer esto El paciente tiene Comprime los cornetes Unas carnosidades Que tenemos dentro De la nariz Que la función Es la de humedecer Y calentar El aire Que respiramos Como eso está hinchado Por el proceso alérgico Al hacer esto Comprime Y tiene un bienestar Pasajero Y después empieza A tocarse los ojos Y uno Eso hace en cualquier momento En cualquier lugar Con la mano sucia Con este Contaminado Entonces ahí aparecen Lo que hablábamos De complicaciones Que puede ser Una conjuntivitis Ya infecciosa Bacteriana De estar Aspirándola El moco En vez de expulsar Va a una sinusitis Respirar por la boca Entra con una faringitis Una amigdalitis Chicos que respiran mal Son los famosos Roncadores Respiradores bucales Y ya Se complica Con problemas Odontológicos También Claro Entonces Eso es lo más frecuente El estornudo No es que Estornuda 10 Estornuda 100 veces La tos La tos seca La tos con el chillido De pecho La dificultad respiratoria La picazón Del paciente El paciente empieza A rascarse Cuando entra en contacto Muchos pólenes La misma contaminación Se empieza Se puede producir Problemas infecciosos De piel Problemas de dermatitis Es decir Inflamación de la piel Celulitis Entonces Conlleva a muchas cosas Bueno Pero todo esto Tiene tratamiento Y tiene solución Definitivamente Porque si no decimos Pobre Llega la primavera Y que tiene que viajar A otro país No puede No, no, no Y se va a otro país Y va a tener Claro Otro tipo ¿Por qué? Porque Las alergias son regionales Cuando uno sale De su medio ambiente Uno dice Yo me voy a Me levanto Y empiezo a estornudar Me voy al trabajo Me voy al colegio Y me pasa Quiere decir que hay algo En la casa O gente que dice Me voy de paseo O me voy de viaje A otro lugar Pero si está mucho tiempo En ese Va a empezar a sensibilizarse Como decíamos anteriormente A nuevas cosas Cuando uno ya tiene La predisposición La predisposición alérgica Bueno Entonces Hay solución Y esa solución ¿Es pastillita? Hay solución La primero es identificar Claro ¿Cómo identificamos? A través de unas pruebas Cutáneas muy sencillas Cuando Nos imaginamos O Investigando Vemos cuáles serían De acuerdo a la historia Clínica del paciente Cuáles serían Los desencadenantes O le hacemos Las pruebas cutáneas O a través de la sangre Si la piel No lo permite O el paciente Está tomando Alguna medicación Que me va a impedir Tener Una respuesta Fidedigna De acuerdo a eso Le medicamos Específicamente No todos Los antihistamínicos O antialérgicos Es para todas las personas Hay cada persona Que puede tomar Tal o cual medicamento Y eso Durante la historia clínica De acuerdo a la intensidad De acuerdo a cómo Se presenta Esa alergia Nosotros prescribimos El que le va a corresponder Muchas veces Yo estando en la farmacia Veo gente Que escucho Gente que se va A preguntar Que hay antihistamínicos Y le recetan Cualquier cosa Sin preguntar Si ese paciente Puede ser Hipertenso Puede ser diabético El paciente Puede tener Alguna otra enfermedad O ser alérgico A muchas mezclas De medicamentos O no sabe Que medicamento Está tomando O si este medicamento No hace una reacción De choque Con la otra medicación Por eso Insisto E insistimos siempre En la consulta Con el especialista Y de acuerdo a eso El especialista Le va a prescribir Le va a indicar Cuál es La medicación Correcta Para la intensidad La frecuencia Y el tipo De síntoma Que tiene Mejora la calidad Una vez que El paciente Si no vemos mejoría O el paciente No quiere seguir Tomando esa medicación Le hacemos Lo que se llama Inmunoterapia Que es la inmunoterapia Las famosas vacunitas Tiene más de 100 años De estar en el Este En uso Y funciona Y funciona Está demostrada Su eficacia Obviamente Como todas las cosas Hay fracasos Pero es lo mínimo Se le inyecta Al paciente En dosis Muy pequeñas Lo que el paciente A través de las pruebas Cutáneas Ha demostrado Hemos Se ha desarrollado Muchos tipos No solamente ya La famosa vacunita Que se le aplica Ya hay vacunas Sublinguales Vacunas que se tragan Todavía Ahora hay en estudios Vacunas Nasales Como si fueran Spray Vacunas que se puedan Aspirar Entonces Hay muchas Posibilidades Y muchas facilidades Hasta hoy día La de mejor respuesta Sigue siendo La famosa vacuna Que nos aplicamos ¿Por qué? Porque el paciente Muchas veces Elige El médico Le orienta Le da las posibilidades Y uno Dice Bueno Me voy Como por decir Tenemos posibilidades De viajar al extranjero Por varias líneas de aviación Uno elige El que le es Más cómodo Así mismo Bueno doctor Vamos a hacer Un pequeño corte A la vuelta Quiero que nos hable Del día a día De una persona alérgica Con esta alergia Primaveral Que debe hacer Además de ir al médico Verá Esa educación Que De que hablaba Con el tema De En la casa Con La limpieza No sé De filtros A aire acondicionado Si se me ocurre Que por ahí viene la mano A la vuelta del corte El doctor nos va a explicar Muy bien Continuamos hablando Con el doctor Juan Carlos Cisul Alergólogo El tema Nuestro Alergia Primaveral Tenemos material Que no hemos presentado Todavía Quiero poder mostrar Esos materiales Señor director Tratamiento Tratamiento De la alergia Primaveral Después de un diagnóstico Por el médico El estudio De la historia Clínica Y pruebas Complementarias Se procede Al tratamiento Que consta De varios Componentes Evitar Factores Desencadenantes Como la exposición Al alergeno Y agentes Irritantes Humo de tabaco Cosméticos Etcétera Tratamiento Farmacológico Para aliviar Y controlar Los síntomas Antihistamínicos Orales Y tópicos Utilizados Por vía Intranasal U ocular Descongestionantes Y o corticoides Intranasales Inmunoterapia Son vacunas Que contienen Extractos De proteínas De pólenes Y son aplicadas En forma De inyectables O vía oral Siempre en dosis Progresivas Para generar Así Una tolerancia Del sistema Inmune Este tratamiento Tiene tres objetivos Básicos El primero Es disminuir Los síntomas A largo plazo El segundo Objetivo Es que a los Riníticos Que están llevando Este tratamiento Se les controle La situación Evitando Que se les agregue Un asma Y el tercer Gran objetivo Es prevenir Nuevas sensibilizaciones Y del asma El doctor ya me está diciendo ¿Cómo es el tema Del asma? El paciente Que padece De rinitis alérgica Tiene un 25% De padecer De asma También Porque se ha demostrado Ahora que Antes hablamos De vías aéreas Respiratorias Altas Y bajas Ahora hablamos De vías aéreas Unidas Se estudió Se demostró De que Las mismas células Que tenemos Tanto en la nariz Como en la tráquea Están en los bronquios Entonces La medicación Los desencadenantes Y todos los síntomas Son similares Entonces el paciente Muchas veces El paciente O El caso del asmático Tiene un 75% De después De presentar También Este rinitis alérgica Además de ser asmático Además de ser asmático Y la rinitis alérgica Puede desencadenar Un asma Va a un asma Si es lo que hablábamos antes Si no detenemos Lo que llamamos La marcha alérgica Entonces ¿Qué hace la inmunoterapia? Trata Detener la marcha alérgica Y evitar la aparición De otros síntomas Sobreagregados alérgicos Entonces Definitivamente Eso y como habíamos hablado Hay diversos tipos O manifestaciones Y tratamientos Para ese tipo De manifestación ¿Qué logramos? Detener la marcha alérgica Hacer desaparecer Los síntomas La predisposición alérgica No desaparece Pero si los síntomas La utilización De mínima medicación O de cero medicación Y mejorar La calidad de vida Del paciente Fantástico Bueno Y también me gustaría Que nos explique ¿Cómo es? ¿Cómo sería El día a día Del paciente Es Aquel paciente Que tiene manifestaciones Respiratorias Amanece Estornudando Amanece Con dolor de garganta Estornuda Se va Se pega una ducha La garganta seca Le chorrea la nariz Dice Pero al levantarme Como Al sacarme El hedredondo La sábana Ahí empezaron Los síntomas ¿Es el cambio De temperatura? No No es el cambio De temperatura Es que mientras Él estuvo dormido Todo el polvo Todos los ácaros Estuvieron A su alrededor Cuando se movió Se levantó Levantó la sábana Ahí se disparó Y ahí empezaron A desencadenarse Todos los síntomas Cuando Se higieniza Sale De su medio ambiente Los síntomas Van disminuyendo Llega Al colegio O llega Al trabajo Si se Medica O automedica Y la medicación No es la correcta Ese niño Llega al colegio Probablemente Con sueño O acelerado Se lo etiqueta Con déficit de atención O hiperquinético Cuando vuelve a la casa Empiezan a desencadenarse Nuevamente Los síntomas Entonces el paciente Te dice Al levantarme Y al acostarme O bien Otros Que durante la noche Que tienen problemas De dificultad respiratoria Empiezan a toser Tosen Tosen Toda la noche Entre las 12 de medianoche Y las 2 de la mañana El niño Se levanta No duerme el niño No duermen los padres El niño empieza a toser Como es chico No sabe espectorar Vomita Cuando vomitó Hizo un toalé Limpió todo El niño se acostó A dormir tranquilo Y nosotros los padres Nos quedamos despiertos Desesperados Desesperados Entonces Que mala calidad De vida tenemos Entonces La madre El padre Ya va al trabajo Cansado Mal dormido Malhumorado Afecta a toda la familia Un pirebaí de raza Afecta a toda la familia Afecta a toda la familia ¿Qué prevención Hay que tener? O sea ¿Qué cuidados específicos Hay que tener en la casa Con una persona Que sea Definitivamente Evitar el tabaquismo Evitar los padres Muchas veces Los chicos No andan bien Y uno dice Bueno Ah no Pero le pregunté ¿Quién fuma en la casa? Mi marido Pero él no fuma en la casa Claro No fuma en la casa Pero sale al patio Abrió la puerta Uno que no fuma Enseguida se percata Porque el humo viene Y ese es el desencadenante Entonces O que fume en el trabajo Que fume en cualquier otro lado Las mascotas Que pasan mucho tiempo Donde el paciente Está mucho tiempo Las mascotas Muchas veces No es conveniente También Prohibirle O Quitarle Al Al niño Al paciente Su mascota Porque Forma parte Del componente familiar Pero Si el paciente Tiene alfombra O tiene un sofá Que no sea de cuero O sea Que no esté la mascota Que no suba la mascota A la cama Porque se quedan los pelitos Quedan los pelitos Queda el epitelio La piel que pierde Igual que nosotros Que perdemos piel Y eso es fuente De alimentación De los ácaros Entonces Tener el paciente La mascota Durmiendo con el paciente Es un supermercado Para los ácaros Entonces Ahí los ácaros Que se reproducen De por sí Su ciclo de vida Que son de 2 a 3 semanas Y cada hembra Pone casi 100 huevos Por Entonces Imposible terminar con eso Pero hay que Por lo menos Tratar de evitar Entonces Al disminuir Y el control Del medio ambiente Ser austero En el dormitorio Tener una Una cortina suave Alfombra No tener alfombra Almohada de espuma Si es posible Forrada ¿Verdad? Cambiar las sábanas En lo posible Cada semana Lavarse Las ropas de cama Con agua caliente ¿Verdad? Y limpiar el filtro Del aire acondicionado Porque el aire acondicionado Como bien lo dice Acondiciona El medio ambiente Puede refrescar Como puede hacer calor Pero limpia Todas esas partículas Que están flotando Entonces Tenemos que Limpiar Saca la humedad Para que nos crezca El moho Porque el moho Es un material viviente Eso se seca Y se aeroliza Entonces eso también No solamente los pólenes O las partículas De ácaros Perfecto Y tenemos Doctor Tenemos gente Que quiere saber Hay preguntas De las personas Vamos a ver Porque estamos En redes sociales Vamos a ver Esta primera consulta Que dice Lo siguiente Dayana ¿Qué efectos secundarios Pueden producir Los antihistamínicos? Los antihistamínicos Son Sumamente No son nocivos Sumamente La margen De De efecto terapéutico Con la margen Tóxica Están muy separadas Hay estudios Hechos Con los antihistamínicos Tanto en embarazadas Donde la evidencia Es favorable Para que se pueda utilizar Y Ahora Hay ciertos Antihistamínicos Que vienen con mezclas Y esas mezclas Si no están indicadas Pueden con el tiempo Producir Y tiene su tiempo De 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 tomarse De uso Por eso que siempre El médico le dice Esto va a tomar 5 días O va a tomar 7 días O puede tomar Va a tomar un mes Entonces el paciente Se siente bien Y dice Deja de tomar No Sigue tomando Pero me hizo muy bien Pero señora O señor Tiene que tomar Tanto tiempo ¿Por qué? Porque puede producir Algún efecto Si tiene un descongestivo Puede levantarle La presión Con el tiempo Si tiene un corticoide Puede producir Otros efectos Del Del corticoide Entonces Tiene su tiempo Así como tiene Su dosis La famosa La famosa El famoso dicho Del paraguayo Es Yopusio P2 De entrada Así mismo Sí Bueno Tenemos otra consulta Vamos a ver Por favor Germán de Itawai Dice Soy alérgico Desde que nací Y ahora La rinitis alérgica Se me ha complicado Con sinusitis ¿Cómo puedo mejorar Mi calidad de vida? Hablábamos al principio De la comorbilidad La enfermedad Es muy frecuente Que el paciente Que padece De rinitis alérgica Tenga una sinusitis A repetición Entonces Acá lo que Se trabaja en equipo El otorrino Laringólogo Con el alergólogo De manera Que el otorrino Limpie Si es que es necesario Si la magnitud De la sinusitis Bajo un tratamiento Específico No mejora Tiene que haber Una cirugía Limpiar Quirúrgicamente Abrir los canales De drenaje De los senos Paranasales O frontales Para que no se acumule Esa flema Porque esta flema Después con el tiempo Se puede transformar En pus Una cirugía Claro Una cirugía sencilla Se hace a través De la Anteriormente Se hacían unos cortes Pero Ahora se entra En forma Endoscópica De una cirugía Que te operas A la mañana A la noche Estás en tu casa Tomando un whisky Y solucionado Solucionado el problema De la sinusitis Tiene que volver Tiene que consultar El desencadenante El causal De su sinusitis Que fue el proceso Alérgico Por eso sucede Con frecuencia Pacientes que son O niños Que son operados De amígdalas Que son operados De la adenoides No le mejora ¿Por qué? Porque no solucionan Después el problema Alérgico Se queda la alergia Doctor Llegamos a la parte final Porque después Estamos con el doctor Jorge Vacante Queremos agradecerle Inmensamente La presencia Muchísimas gracias Gracias como siempre Nos explicó Muy pero muy bien A ustedes Por darme la oportunidad Y para Yo creo que el médico Debe ser el educador No hay peor médico Que un médico Que no esté educado Para transmitir Al paciente Esa es la peor enfermedad Un médico no educado Para transmitir Y explicarle al paciente A su nivel Que entienda bien Que entienda bien Entonces ahí viene La adherencia Al tratamiento El tratamiento El paciente Tiene que saber Que el tratamiento De la alergia Es largo Pero es efectivo Es efectivo Y mejora la calidad De vida Doctor Mil gracias A vos A ustedes Hacemos un pequeño corte A la vuelta Estamos con el doctor Jorge Vacante Médico de familia Nutricionista Ya estamos con nuestro invitado Doctor Jorge Vacante Médico de familia Y nutricionista Doctor Bienvenido al programa ¿Cómo está? Bien señora ¿Cómo está usted? Un gusto estar con usted Y gracias por la invitación No, por favor Un placer tenerlo acá Y estuvimos Estuvo presente Escuchando toda la charla Con el doctor Sisul Bueno Es un tema Sumamente importante Las alergias Vamos a hablar En general En el punto de vista Nutricional ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos brindar? Como complemento Como ayuda Acompañando al tratamiento Establecido por el especial ¿Podemos hacer algo En nutrición? Sí Podemos hacer ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo ¿Cuál sería Una de las Vitaminas Que más protege De la Efecto de la histamina? Usted sabe Que la célula Hay una célula No vamos a dar el nombre Que forma histamina Y ante la presencia Del alergeno Ya sea respiratorio Alimentario C es la vitamina C La vitamina C La vitamina C Tiene un gran Poder Antialérgico Y bloquea Podríamos decir Defiende De la acción De la histamina Se comienza Bueno ¿Qué es lo que tiene? ¿Quiénes son los que tienen vitamina C? Los cítricos Los cítricos Por especial El kiwi Que también es importante Porque el kiwi Tiene doble Porcentaje De vitamina C Que la naranja La gran ventaja Del kiwi No es que quiero hablar especial Pero quiero hablar un poco Es que es tan rico Entre paredes Exactamente Está un poco caro Exacto Lo que tiene el poder De que conserva Durante 6 meses Su poder de vitamina Que tiene ¿Cómo durante 6 meses? 6 meses Conservándolo Posee O sea Obvio que La vitamina C En la naranja En los cítricos Va degradándose Uno hace el jugo Y tiene que tomar en ese momento Porque si no Va perdiendo Pero el kiwi Usted lo guarda En lugares especiales O sea En la heladera O en congeladores Etcétera Y conserva Sus propiedades Durante 6 meses A su vez El kiwi Tiene una sustancia Que es la actinidina Que es antiinflamatoria ¿Por qué le digo esto? Porque otro elemento También protector De las células Para evitar La acción De la histamina Es el mamón Que también tiene La papaina Ahora esas dos sustancias Son antiinflamatorias En todo proceso alérgico Hay un componente Antiinflamatorio Entonces nosotros Intentamos De alguna manera A la acción Ayudar A la terapia Que el profesional El especialista Establezca Usted ha sentido O sea Mamón Kiwi Cítrico El mango ¿Por qué estoy haciendo Incapié En estas dos frutas? Porque existe acá Es evidente que Nosotros lo tenemos O sea Tenemos el mango Que tiene vitamina C A su vez Tiene beta caroteno Que es vitamina A Pro vitamina A Perdón Que protege A las mucosas Del aparato respiratorio Del aparato digestivo De la acción Nociva Digamos De los alergenos Entonces La naturaleza Nos brinda A nosotros Una protección También Los tenemos En el berro Los tenemos En otros Frutas Y verduras Que son Sumamente Importantes Fíjese usted Que también Podemos tener La vitamina E La vitamina E Es también importante En el germen de trigo En las semillas En las frutos secos Las semillas Y chía Y todas esas semillas Exactamente Que son sustancias Que protegen A su vez El chía Como usted dice Tiene omega 3 No nos olvidemos Que el omega 3 Tiene una acción Antiinflamatoria Y eso es Sumamente importante O sea A la conjunción De lo que se puede hacer En el paciente Con la acción De los antihistamínicos De los corticoides Que establezca La especialista Yo creo que A veces Ayuda mucho Complementarlo Con este tipo De alimentos Que están al alcance De todo el mundo Vitamina E Etcétera Como también Del magnesio Que están las legumbres Etcétera O sea Hay sustancias Que nos protegen De la acción Evidentemente Y algo que no quiero Quiero terminar con esto Yo sé que el tiempo Es tirano Algo que evidentemente Dentro de frutas Y verduras Se habla Salva de la alergia La quercitina Que es un principio Que está presente En la cebolla roja En la manzana Etcétera En el té Por ejemplo En el repollo Que verdaderamente Bloquean La acción Como si fuera Un antihistamínico La quercitina Que recitina Me encantó Me encantó eso Doctor Muchísimas gracias Por enseñarnos Todo esto Gracias a usted Por la invitación Un gusto Muchísimas gracias Bueno Y nosotros Llegamos a la parte Final del programa Queremos agradecerte La preferencia Que estés ahí Con nosotros Muchísimas gracias Y nos volveremos A encontrar Si Dios así lo permite En el próximo programa No te olvides Naciste para ser feliz No te conformes Con menos Chao Chao La revista El Doctor en Casa Presentó su programa El Doctor en Casa TV Con el patrocinio de Punto Pharma Tu salud y belleza McDonald's Me encanta Con el auspicio de AAS 125 Con un comprimido al día Prevenís el infarto Fue una realización De Alicante 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 Alicante